Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de ReparaTúMismo. Este vídeo es una respuesta a una consulta que me hicisteis en vídeos anteriores sobre si el aparato de medida multicomponentes podía medir directamente en placa. Podía ser el sustituto perfecto de un comprobador SR, ya que la SR sí que la da cuando realiza la medida de un condensador, cuando lo medimos directamente en el aire, por ejemplo, vamos a medir este de 330 microfaradios, nos da medida de condensador y nos da la SR del mismo, como podemos ver. Pues nada, vamos a medir en placa a ver si realmente en placa funciona o no funciona. Os diré que depende de donde esté conectado el componente y depende de cómo lo polaricemos. Tengo que perfeccionar unas puntas de prueba un poquito mejores, pero bueno, de momento intentaremos arreglarnos con estas. Medimos un condensador que sustituí y, por ejemplo, según como estamos polarizando, nos está dando la medida de un FET, no nos está dando la medida de un condensador. Voy a invertir las puntas de prueba, ya que invirtiéndolas más de una vez mide el condensador y no mide el semiconductor. Como veis, en una posición nos da una medida de un FET, en la otra posición nos da la medida de un condensador. Que esto con un SR normal no sucede. Vamos a hacer la medida de otros dos condensadores que tenemos aquí a la entrada de la placa, los dos condensadores de 22 microfaradios de la entrada. Ponemos las puntas en una posición y procedemos a medir. En esta posición, como veis, el condensador nos lo interpreta como que es un diodo, los diodos que tiene asociados al lado. Invertiremos las puntas de prueba y volvemos a medir. Nos da un valor bastante elevado de condensador, ya que este es de 22 microfaradios, nos da de 109. Volveremos a realizar la medida, así es que ha medido mal, 109. Nos está dando condensadores o componentes asociados. Y última medida. 109 también. Cuando realmente estos condensadores son de... Si lo han sido verlos... 10 microfaradios, 350 voltios. Mediremos, por ejemplo, 1. Está por aquí perdido en la placa, que está elevado. Y ya por hacer una última medida. Y nos da el valor de un diodo lo mismo que ha pasado antes. Invertimos las puntas. Y ahora nos dará el valor del condensador. Por lo tanto, como ESR, para medir condensadores, el aparato no puede medir directamente en placa, ya que tiende a localizar antes los semiconductores que no los condensadores. Vamos a medir, por ejemplo, un diodo. Vamos a medir, por ejemplo, un diodo. De los de entrada de alimentación. Y lo dicho, aquí tenemos el diodo. Los diodos los mide bien. Tiende a medir mejor los semiconductores que no los condensadores. Por lo tanto, la consulta de si el aparato puede medir directamente en placa, como sustituto de un capachec o un medidor ESR, la respuesta es que no. El aparato mide, pero dependiendo en qué posición coloquemos las puntas de prueba, nos puede variar la medida. Nos puede dar que lo que estamos midiendo es un condensador o que es un semiconductor. Espero que la aclaración a la duda que me formulasteis haya quedado resuelta. El aparato puede medir un montón de cosas, pero bueno, magia no hace y por el precio que tiene, la verdad es que no podemos pedirle ya milagros. Un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos repara tú mismo.